Buenas noches, bienvenido a Cuentas Claras, a donde le presentamos el análisis y la investigación de los temas de economía, finanzas, bolsas, y mercados. Y esta noche, bueno, pues, tenemos diversos temas, entre ellos, evidentemente, lo que está ocurriendo con nuestro vecino del norte, hoy en este supermartes de elecciones primarias, y también, desde luego, los temas que en la semana han destacado en la agenda. Y para ello, bueno, pues contamos en esta ocasión con la colaboración de la mejor analista internacional en México, Brenda Estefan, desde su casa, a la cual le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Buenas noches, Brenda. Gracias, estimado Raimundo, por la invitación. Siempre es un gusto estar en tu programa. Gracias, amiga mía. Bueno, pues, primero, la semana pasada, tanto en Brownsville, como en Eagle Pass, tanto Donald Trump, como el señor Joe Biden, bueno, pues, se presentaron por ahí en la frontera con México, en estas ciudades fronterizas, y parece ser que el tema troncal en la agenda, obviamente, de su plataforma electoral será la inmigración en los Estados Unidos. Sí, no cabe duda de ello. Si bien el tema migratorio siempre está en las prioridades del electorado estadounidense, en esta edición será el tema electoral. Prueba de ello es que, como bien señalaba Raimundo, la semana, al inicio de la semana, el día lunes, el presidente Biden, ya fue a Brownsville, mientras que su adversario, el expresidente Trump, estuvo en Eagle Pass, que se ha convertido en el epicentro de la lucha o de la crisis, digamos, por los temas migratorios. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha tomado los ejemplos de esta ciudad, para hablar del fortalecimiento necesario de la, pues, de la seguridad en la frontera, y bueno, el hecho de que ambos hayan ido a Texas, nos habla de que de alguna manera el péndulo de la discusión migratoria se ha ido más hacia el lado trompista de la discusión. De alguna forma, el presidente Biden, que hace apenas cuatro años, hablaba de echar abajo las políticas migratorias trompistas, y hablaba de un enfoque mucho más, pues, de brazos abiertos hacia el migrante, hoy ha cambiado de discurso y también se ha radicalizado. En los dos lados del espectro político estadounidense, el debate sobre temas migratorios es hoy en términos muy duros, y esto obedece al aumento en flujo de migrantes por la frontera. Simplemente en el mes de diciembre, el gobierno estadounidense detuvo a trescientos mil migrantes que buscaban, pues, cruzar a Estados Unidos sin documentos. Esto nos habla, pues, de niveles récord de este tipo de flujos migratorios, y esto, pues, se ha transmitido a la población que tiene cierto temor y que manifiesta, incluso hoy en las encuestas de salida en el supermartes, que este es el tema, junto con el tema económico, que más les preocupa en la agenda política estadounidense. De ahí entonces, de que, pues, los discursos, el más incendiario, desde luego, es el de Trump, en contra de la migración hacia los Estados Unidos, se podría haber visto traducido en la elección de los delegados el día de hoy. Sí, sin duda, el día de hoy, el supermartes, llama la atención porque históricamente, a lo largo de las últimas tres décadas, era una fecha que todos volteábamos a ver porque, pues, de alguna forma, marcaba de manera definitiva el rumbo que tomaban las primarias estadounidenses. Hoy se juegan los resultados de 15 estados más un territorio, y en el caso incluso de los demócratas, son 16 estados, porque se dará a conocer el día de hoy el resultado de Iowa, en el cual podían votar de manera, por correo, digamos, a través de un voto que se enviaba por correo, y hoy es el último día para estos votos y para abrir el resultado, de forma que, pues, es un día en el que se va a conocer la intención de voto de una gran cantidad de ciudadanos, y por lo tanto, se define prácticamente un tercio del número de los delegados totales de que están en juego, digamos, en estas elecciones primarias. Sin embargo, al presidente Trump, aún si gana en los 15 estados y en el territorio, no le alcanzará para ya darse por vencedor si es que su contendiente Nikki Haley no decide abandonar ya la contienda, tendrán que ir la próxima semana nuevamente elecciones para que logre completar los mil doscientos quince votos que necesita para asegurar la candidatura, mientras que en el lado republicano, pues, prácticamente no hay sorpresas, el presidente Biden se representa para buscar la elección y seguramente será el abanderado del partido demócrata, a pesar de que siete de cada diez estadounidenses no quisieran ver un duelo Trump-Biden dos punto cero, todo parece que así será. Bueno, esto tiene que ver entonces también con la fórmula, Brenda, es decir, ¿en qué momento conoceremos en qué fecha la fórmula de vicepresidencia también? Claro, será algo que tendrá que definir el candidato, bueno, los candidatos, en el caso del demócrata ya está claro que será Kamala Harris la vicepresidenta, nuevamente lo acompañará en la fórmula. En el caso de Trump, todavía no ha dicho quién será su compañero de fórmula, se han nombrado algunos nombres, el legislador de Ohio, el senador por Ohio, un joven de treinta y ocho años, J.D. Vance, pues el presentador de Fox News, Tucker Carlson, incluso se ha mencionado, se habla, hay quien incluso señala o se habla de que pudiera la vicepresidenta, aunque se antoja muy difícil después de cómo ha crecido la tensión entre ella y Donald Trump en las últimas semanas. Brenda, algo que bueno, siempre llama la atención y particularmente quienes siguen este programa y audiencia joven, me dicen que tanto el factor Taylor Swift tendrá influencia en los votantes. Bueno, está clarísimo que con sus giras de conciertos, estos famosos Swiftonomics de los que te habla ahora, pues ha generado ingresos y movilización de la economía estadounidense, eso de en sí ya trae un beneficio para la administración Biden. Sin embargo, hay muchas teorías de la conspiración en virtud, pues de que la popular cantante tiene una crítica a la agenda trompista. Se decía mucho que podía anunciar públicamente un apoyo abierto a Biden, eso no ha sucedido, sin embargo, con algunos guiños, les basta a sus seguidores para pues tomarlo como un indicado como una indicación de parte de la cantante de cuál es su preferido y esto pues ha sido ampliamente analizado en Estados Unidos porque llama la atención que una mujer tan joven, pero con enorme popularidad pudiera tener una influencia pues que fuera definitiva en la elección estadounidense. Vaya, Brenda, y un poquito más hacia el norte, otro de nuestros vecinos, Canadá también dio la nota la semana pasada al endurecer su política de admisión de mexicanos. Sí, se vuelve a poner visa a los mexicanos. Canadá tiene una política de que todos los ciudadanos de otros países necesitan visa y más bien pasa algunos países a una lista de excepciones. Nosotros hemos estado en esa lista de excepciones, de hecho estábamos en 2009, nos pusieron la visa y nos sacan de esa lista, en 2016 nos la vuelven a quitar y ahora en 2024 nos la vuelven a poner. Hay una diferencia con 2009 que es en aquel entonces era una visa pareja para todo mundo, en este momento es una visa que tiene la excepción de que si un ciudadano mexicano tiene la visa para ir a Estados Unidos o bien tiene una visa canadiense de los últimos 10 años, no requerirá una nueva visa para ir a Canadá. Eso pues le da un poco de un tono diferente, pero en realidad el endurecimiento de los requerimientos para viajar a Canadá tiene que ver con el aumento de número de peticiones de refugio por parte de ciudadanos mexicanos en territorio canadiense. Sucedió así en 2009 cuando un año anterior había habido un número récord de cerca de 9 mil peticiones de refugio. Se llegó a un acuerdo en 2016 después de que había disminuido de manera muy importante este número, pero en los años recientes esta cantidad de mexicanos solicitando refugio volvió a incrementarse de manera importante. Hay que recordar que allá pues los mexicanos tienen acceso a pues una serie de beneficios cuando solicitan refugio y que muchas veces la definición sobre su caso tarda hasta dos o tres años en saberse y pues parecía que empezaba a haber pues un abuso de esta figura que habría que preguntarse también que estaba haciendo que los mexicanos viajaran en esos números a pedir asilo hacia Canadá. Lo cierto es que esto llevó a Ottawa a decidir pues imponer la visa y sacó de balance a muchos mexicanos que ya tenían boletos de avión, que tenían planes para estudiar allá y que pues se vieron pues afectados por esta decisión del gobierno del primer ministro Trudeau. Brenda, pero asilo como de qué? Es decir, hay mexicanos que piden el asilo por ser perseguidos políticos, por cuestiones de desigualdad, por qué? Qué bueno que lo traes a la mesa, Raimundo, porque en realidad la mayor parte hablan de condiciones de inseguridad en México, cerca de 10% de las peticiones son aceptadas, pudiera parecernos poco, pero en realidad es muy alto, considerando la gran cantidad de requisitos que se tienen para acceder a la condición de refugiado en Canadá, diciendo que otras necesidades, otras nacionalidades no logran pues con tanta recurrencia obtener el estatus de refugiado. En el caso de mexicanos es el 10% que como decimos es alto y pues nos habla de las condiciones de inseguridad que se viven en nuestro país que han llevado a muchos mexicanos a emigrar no solamente a Canadá, sino incluso también hacia Estados Unidos. Oye, y muy interesante haber aprendido esto porque la verdad es de que pues esta condición de de asilo por cuestiones de inseguridad, bueno, pues nada más imagínate la cantidad de personas que no se irían a Canadá porque muchos de nuestro territorio prevalece hoy en día esta esta inseguridad y de ahí entonces solicitan un ingreso a Estados Unidos con un permiso de Canadá. Sí, hay dos opciones, es decir, el permiso electrónico, la famosa ETA, que es esta visa electrónica, antes no requería pues de ningún, digamos, de ningún requisito adicional, más que llenar la fórmula, pagar, en fin, pero hoy sí requiere de tener la visa para Estados Unidos o tener una visa de Canadá en los últimos 10 años. De no ser así, se tiene que dar una visa especial. Hay que estar muy atentos de cuáles son las especificaciones que sean sobre el proceso porque hace unos años, en 2009, se trataba de un proceso tortoso, una un formulario que es en inglés o en francés y que pues sería complicado que los ciudadanos mexicanos pudieran acceder a esta visa de manera ágil. Te agradezco muchísimo esto, Branda, porque hay una amplia cantidad de mexiquenses que tienen familiares en Estados Unidos y que quizás están buscando la entrada por Canadá o bien hay condiciones también para ir a trabajar a Canadá y ahora, bueno, pues las condiciones se han endurecido. Mi querida Brenda, como siempre te agradezco muchísimo el tratar los temas de coyuntura con esta empatía de algo a veces tan complicado de entender. Te agradezco muchísimo y mi reconocimiento para ti, querida amiga. Gracias a ti, estimado Raymundo, solamente apuntar que aquellos participantes en el programa de trabajadores agrícolas temporales no se verán afectados. Llega a su año número 50 este programa y ellos no se verán afectados. Bueno, es importante decirlo para quienes están enrolados en este tipo de proyectos y que nos escuchan esta noche. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Brenda, y hasta la próxima. Gracias a ti por la invitación, estimado Raymundo. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues ahí lo tiene. Los desafíos para la política exterior de México con sus vecinos del norte luce cada vez más complicada, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de la mejor analista internacional en México, Brenda Estefan. Vamos a una breve pausa y regresamos con más cuentas claras aquí en Mexiquense TV Carla treinta y cuatro punto dos.